¡Hola curiosas y curiosos de las redes sociales! Hace unos días os expliqué que era Google Analytics. Os dejo el vídeo por aquí arriba, una herramienta que es vital y gratuita, que sirve para dar respuestas a muchas preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes son los visitantes de nuestra web? ¿Qué contenido quieren ver de tu negocio? ¿Cómo se comportan estos usuarios cuando navegan por tu web? Y es que, una vez que tienes Google Analytics instalado, la herramienta te permite rastrear y medir los objetivos de tráfico de tu empresa, y demostrar así el ROI de tu presencia web y tu labor en las redes sociales. Pues bien, como seguramente no sabes cómo instalar y configurar Google Analytics, te hago este vídeo para que todo el proceso sea mucho más liviano. ¿Mola, no? Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. ¡Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV! ¡Vamoooossss! INTRO Pues bien, empezaremos con la pregunta clave. ¿Cómo instalamos Google Analytics? Pues fácil, muy fácil. Comenzar con Analytics es agradable y muy simple. Primero, debes configurar una cuenta de Google. Que si ya usas Gmail, Google Drive u otras herramientas de Google, ya tienes una. Si no, es muy fácil de configurar una. Cuando ya tengas esa cuenta, inicia sesión y podrías comenzar ya a configurar Google Analytics. Lo que ves ahora es la página de inicio de Google Analytics. Aquí te muestra el sencillo proceso de tres pasos para configurar la plataforma. Cuando estés listo, haz clic en el botón de registro. Eso te llevará a una página en la que debes comenzar a proporcionar información sobre ti y para qué utilizarás Google Analytics. Y bien, esta fase del proceso no es más complicada que seguir las instrucciones en pantalla. Una vez que hayas elegido un nombre de cuenta y hayas hecho algunas selecciones básicas, luego selecciona lo que deseas medir. El último paso en el proceso de configuración de la cuenta, es ingresar los detalles exactos de la web que necesitas rastrear. Piensa curioso que, una vez que hayas creado tu cuenta de Analytics, podrás agregar hasta 50 sitios web diferentes para poder rastrearlos. Pero bueno, por ahora, sin embargo, ingresa la URL que deseas vincular a tu cuenta. Y evidentemente, esta cuenta debe ser tuya o al menos tener acceso a ella. Al hacer clic en el botón Crear, tu cuenta de Analytics ya estará en funcionamiento. Además, también te proporcionará tu código de seguimiento, también llamado Tracking Code, de la web que elegiste rastrear. Este código de seguimiento, es lo que permite a Google Analytics recopilar datos de los visitantes de tu sitio. Por lo tanto, tu próximo trabajo es agregar el código a tu web. Vale, vale, pero ¿cómo agrego este código de seguimiento a mi página web? Pues bien, si tienes un informático te lo harán dos segundos. Pero también lo puedes hacer tú. En primer lugar, decirte que debes agregar tu código de seguimiento a cada página de tu sitio web, o al menos, a cada tipo diferente de página que tiene tu web. Así, este código de seguimiento debe ser colocado entre las etiquetas HEAD y barra HEAD de nuestro sitio web, si está creado en HTML. Y según recomienda Justin Cutroni, que es uno de los expertos más famosos en Analytics, al tomar la certificación de Google Analytics, el Tracking Code debe ubicarse antes de la última etiqueta de HEAD del código HTML de un sitio web. Es decir, como lo que te estoy enseñando en la imagen. Y aquí, te enseño un ejemplo más gráfico, de dónde va el código de seguimiento de Google Analytics en una web HTML. En cambio, ahora veamos cómo instalar el Tracking Code en WordPress. Porque seguro que muchos de vosotros usáis esta herramienta, ¿verdad? WordPress. Pues instalaremos el código tanto en la plantilla, o a través de plugins simples, o para comercio electrónico. Y aquí, en el mejor de los casos, y casi seguro que te estará pasando a ti, si nuestra plantilla de WordPress viene preparada para insertar el código de seguimiento de Google Analytics, ya verás que es súper fácil, ya que podemos hacerlo de forma similar a la imagen, dependiendo también claro de la plantilla. Pero si no deseas ninguna complicación, también existen algunos plugins para WordPress, que permiten obtener el mismo resultado. Y estos plugins los podemos dividir en dos grupos. En el primero, se pueden incluir los plugins de seguimiento de usuarios, sesiones y eventos. Y en el segundo grupo, se listan los plugins que incluyen dichas funciones, pero especialmente enfocados en Tracking de Comercio Electrónico con WooCommerce, que es un plugin de comercio electrónico de código abierto para WordPress. Y que seguramente, si tienes una tienda online en WordPress, lo estés usando. Pues bien, de los plugins para seguimiento con Google Analytics, tenemos por ejemplo Google Analytics by MonsterInsight, un plugin muy completo y liviano, que es ideal para el seguimiento en general de lo que sucede en una página web. Y también tenemos el plugin Google Analytics Dashboard for WordPress, que seguramente, sea el mejor plugin para Tracking en Google Analytics en WordPress, ya que cubre todos los aspectos de seguimiento, excepto el de comercio electrónico. Y por lo tanto, si no vendes nada en tu página web, quizás este sea tu plugin ideal. Ya que la gran ventaja de este plugin, es el panel de visualización que ofrece en el escritorio de WordPress, evitándonos así, tener que entrar a Google Analytics cada vez que queramos revisar nuestros informes. Respecto a los plugins para seguimiento de comercio electrónico con Google Analytics, también tenemos varios plugins. Y para cualquier tienda online desarrollada con WooCommerce, estos plugins son los más recomendables. En primer lugar, tenemos WooCommerce Google Analytics Integration, que sin lugar a dudas, suele ser la primera opción para cualquier persona que haya desarrollado su tienda online en WooCommerce. Y es que este plugin habilita las opciones básicas y mejoradas de seguimiento de usuario, y además, las funciones básicas y mejoradas de comercio electrónico en tu página web. Y en segundo lugar, tenemos el Enhanced eCommerce Google Analytics Plugins for WooCommerce. Otro plugin muy recomendable, si por algún motivo, el plugin oficial de WooCommerce, produce alguna incompatibilidad con nuestra plantilla. Este plugin nos permite medir y seguir todo lo que sucede con las listas, carrito de compra y abandono del proceso de compra. Para terminar, solo decirte que una vez instalado el código de seguimiento, al día siguiente, Google Analytics ya nos comenzará a mostrar información. Ya ves que no es al momento, tienes que esperar unas horas, para que podamos comenzar así, a analizar los diferentes informes de nuestra web o e-commerce. Ahora que tenemos todo esto y por lo tanto, ya recibimos datos de nuestra web, te voy a enseñar a cómo configurar las búsquedas dentro de tu web. Y es que una de las muchas características valiosas de Analytics, es el seguimiento de la lupa de nuestra web. Una característica que te permite recopilar y analizar datos sobre cómo los visitantes usan la función de búsqueda de nuestra web. Un truquillo que, una vez configurado, te puede brindar muchísima información útil. Por ejemplo, ¿Qué consultas buscan los usuarios? ¿Cuántas veces se realizan búsquedas? ¿Con qué frecuencia un visitante abandona la web, directamente después de realizar una búsqueda? ¿Mola no? Pues bien, configurar esto es simple y no te debería tomar más de un par de minutos, pero para empezar, realiza una búsqueda en tu web. Sí, sí, realízala. Luego, toma nota de la URL que se genera, que debe ser algo como esto que te estoy enseñando. Y cuando tengas este link a continuación, dirígete a tu cuenta de Google Analytics. Allí, abre el menú Admin, haciendo clic en el símbolo del engrenaje, en la parte inferior izquierda. Luego, elige Ver configuración de la columna Ver, en el lado derecho de la página. Por eso, abrirá un nuevo menú, desplázate hacia abajo, hasta encontrar una sección titulada Configuración de búsqueda del sitio. Allí, cambia seguimiento de búsqueda del sitio, a la posición de encendido. Lo que debes hacer a continuación, es completar el campo Parámetro de consulta, y ahí es donde tienes que poner la URL de búsqueda que generaste anteriormente. Para acabar, haz clic en Listo, y ya tendrás configurada esta función en Analytics. Y otra cosa que puedes hacer en Analytics, es configurar objetivos. Y es que la mayoría de los sitios web existen, porque tienen algún objetivo específico en mente, como por ejemplo, que compren nuestros productos. Pues bien, cualesquiera que sean los objetivos de tu web, los puedes configurar en Google Analytics. Para ello, lo primero que debes hacer es, una vez más, ir al Pañón de Administración en Analytics. Y desde allí, selecciona la opción Objetivos, como se muestra aquí. Esto abre una nueva página, en la que debes elegir el botón Más Nuevo Objetivo. Luego, puedes decidir si usar una plantilla de objetivos existente o crear un objetivo personalizado. Aunque ya te digo, que las plantillas de objetivos, satisfarán a la mayoría de los propietarios de un sitio web, ya que están diseñados para permitirte seguir todos los objetivos comunes que tienen las webs. Eso sí, si deseas crear un objetivo personalizado, es muy fácil hacerlo. Y nada curioso, espero que todo esto te haya ayudado. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido este vídeo? Me puedes dejar tu opinión en los comentarios. Me encanta leerte. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, dale a este botón ya. Y estos dos botones, para que me sigas en mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia, como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.